María quisiera ir al antromical, pero su madre no la deja Le gusta el casino y lo quiere bailar, y ya se consiguió pareja Ella quiere bailar con Fernando, porque el tipo es un gran casinero Y para ella casi no bailar, eso es lo primero Un día su madre ya pudo engañar, y se escapó para una fiesta La madre al saberlo la sale a buscar, y con Fernando se la encuentra Mamá, ni quiero que tú me perdones, más no puedo cambiar mi destino Y yo te juro que esto solo fue para bailar casin ¿Y dónde está María? ¿Dónde está Fernando? Bailando, mamá, bailando, casin ¿Y dónde está la gente que me está escuchando? Bailando, mamá, bailando, casin ¿Y dónde están los rusos? ¿Dónde están los chinos? Bailando, mamá, bailando, casin ¿Y dónde está la madre que estaba mirando? Bailando, mamá, bailando, casin Bailando, mamá, bailando, casin Y dice que se va a formar A la rueda, 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 de pan y canela Y el que no se meta, se queda sin bailar Ay, no me digas que con ese son sabrosos, mami, tú no vas a bailar A la rueda, rueda, de pan y canela Y el que no se meta, se queda sin bailar Que en un buen coro, cántalo, pero bailando No te pierdas esta rueda Y el que anda alberto va a tocar Se queda sin bailar Ya acaba de llegar al baile Pepe, con su rueda de casino Ya se formó La rueda ya se formó Se queda sin bailar casino Ya se formó Y por eso Busca tu pareja Quisiera que bailaras Pero que no te vuelvas loca Pa' que no bailes, pa' que no voces Ahí se forme el toque a tu boca Busca tu pareja Tientate de bobería, mamita Y ponte pa' las cosas Busca tu pareja Loca, loca, loca Esta es la rueda que te sofoca Busca tu pareja Busca tu pareja Aquí, pa' allá Busca tu pareja Busca tu pareja Y rosa 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 Busca tu pareja ¿Dónde está María? ¿Dónde está Fernando? Bailando, mamá, bailando, un cancillo ¿Y dónde está la gente que me está escuchando? Bailando, mamá, bailando, un cancillo ¡Vá, me fui!